Música Veo también a través de nuestro señor director en pantalla Usted tiene varias tiendas de ropas virtuales Usted, ¿cómo lo hace? ¿Tiene un equipo de trabajo que puede llevar la ropa y eso y demás? Sí, tengo lo que es un equipo de personas que me hacen los envíos Porque trabajamos lo que es online Esas son mis redes Yo vendo lo que es ropa, Mclutting RD Y vendo también lo que es accesorios, en accesorios de luz estar Sí, tengo un equipo de un personal que me hacen los envíos Ok, si la persona entonces quiere un artículo Tienen que hacerlo a través de las redes sociales O a través de tu teléfono personal, ¿se puede? Siempre en las redes sociales subimos lo que es el número en un link Y ellos no pueden escribir directamente Podemos ver que tiene unos cuantos seguidores buenos en TikTok, ¿ahí es? Sí, me han hecho influencer en TikTok Ah, por eso está bien, excelente Y los videos se ven sumamente altos a nivel de número Sí, hay un video que tuve que cancelarlo Y llegué como a los 50 mil millones de views Pero era como con una persona que realmente era cristiana No sabía Sí Y me puse hasta grabándolo en la zona colonial Y como que las personas comenzaron a juzgar Y así tuve como que cerrarlo Oh, qué bien Mayeli Moya Hemos visto a través de las redes sociales Que tuviste la oportunidad de trabajar en telemicro En el área de como la comedia, el humor ¿Te gusta eso? Sí, me encanta Yo trabajaba en Dime a Ver Humor Y sí Me gustaba todo lo que tenía que ver con la comedia y todo eso, sí Si tienes la oportunidad de trabajar en eso, otra vez lo harías Nuevamente lo harías, sí Ah, qué bueno Mayeli, un mensaje para esa juventud Que se siente sin ánimo De echar hacia adelante De progresar y avanzar Porque tú eres una fajadora Y conozco de tu trayectoria Y te has destacado en lo que haces ¿Por qué te gusta? Sí ¿Te gusta? Un mensaje para esa juventud Que tiene que seguir y luchar por lo que quiere Mi mensaje es que no se detengan Que sigan creciendo Que avancen Que cuando avanzamos y no nos detenemos Siempre alcanzamos lo que queremos Es decir Que si usted se detiene Usted es el culpable de no tener un buen futuro Ahora si usted sigue hacia adelante Puede alcanzar su objetivo Y sus metas Así que no se detenga Sigue hacia adelante Que usted puede y usted lo va a alcanzar Porque usted es joven Música 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 Música